Gracias, compañeros en Estudios Central. En este momento me encuentro con el abogado Javier García. Abogado, ¿cómo analizar este tema de los hospitales móviles, el juicio que se está realizando? Marco Borán ha pedido Wi-Fi, ha pedido comida exquisita, ha pedido defenderse en libertad. ¿Cómo catalogar estos temas cuando hay 70 medios de prueba que ha presentado el Ministerio Público en este acto monumental de corrupción? Muy buenos días, amigo, y muchas gracias por la oportunidad. Le mando un saludo afectuoso a su teleaudiencia muy distinguida. Como usted bien lo dice, este acto monumental de corrupción no merece nada más y nada menos que la pena máxima impuesta por un tribunal de justicia. No está el señor Marco Borán facultado o en la posición para estar haciendo esa solicitud, ¿verdad?, de que se le favorezca con estos beneficios, porque la justicia en nuestro país no es selectiva. Señor, aquí no es, si usted robó más, ahora quiere más beneficios. No, 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 es independientemente de cuánto, ¿verdad?, ahora le han metido ahí al Código Penal la proporcionalidad, ¿verdad?, para favorecerse unos cuantos ahí con ese Código Penal. Pero ya hay un proceso investigativo abierto, ya el Ministerio Público ha recabado las pruebas y ha presentado todos sus medios de prueba, ¿verdad?, oportunamente para que sean valorados por el tribunal y esta persona, desde el momento en que se abre ese proceso y se encuentra en este proceso judicial, debería de suspenderse de lo que son sus derechos, ¿verdad?, porque el hecho de que él está pidiendo esos beneficios, ¿verdad?, wifi, comida, tiempo con su familia, solo falta que quiere que le manden a construir un bar allá dentro de la ergástula, ¿verdad?, para compartir con sus amigos y la justicia no es así, ¿verdad? Recuerde usted que el sistema penitenciario, ¿verdad?, según su etimología, es para, son los centros privativos de la libertad de las personas por la comisión de actos delictivos. Si bien es cierto, tienen ese fin supremo de la reinserción del individuo, la sociedad. Entonces, si el señor Bográn no pudo ser un ciudadano, ¿verdad?, insertado en la sociedad con la profesión que tenía, debería aprender otro oficio, pero siempre dentro de lo legal y que se dedique a eso, no a estar haciendo esas peticiones irrisorias y fuera de contexto a los tribunales. ¿De ser hallado culpable cuántos años podría purgar en la cárcel Marco Bográn? Recuerde que el Ministerio Público ha tipificado estos actos de varias formas, ¿verdad?, de varias tipologías del delito. Entonces, habría que ver, el tribunal está en la función de tomar en cuenta los descargos, ¿verdad?, de la defensa del señor Bográn y ver cuántos delitos pueden tratar de eliminar ahí, ¿verdad?, y por cuánto se le va a procesar. Esto ahorita es muy subjetivo porque hay una pena abstracta, ¿verdad?, pero habría que ver el tribunal al final en cuánto decide, qué delitos son los que decide seguir la acusación y en base a esto poder imponer una pena concreta. Muchas gracias, abogado. Nosotros con este contacto, compañero, vamos a hablar con ustedes de Estudios Centrales. Gracias.